A Juan O'Gorman suele describirsele como un arquitecto que se volvió pintor, y ninguna de sus obras combina mejor ambas facetas que la biblioteca central. No solo pintaba de una manera muy cuidadosa, muy precisa, construía de la misma forma, y esta integración de los dos temas se conjugan perfectamente en este edificio que es un hito. La biblioteca tiene el peculiar récord de ser el edificio más fotografiado de México. Se trata de un proyecto que casi no fue, pues en 1936 O'Gorman había abandonado la arquitectura y había prometido no volver a ella, y la invitación en 1949 para erigir una biblioteca en el corazón de la naciente ciudad universitaria puso fin a un muy largo paréntesis. Si algo hizo que él regresara a la arquitectura de una forma tan importante, fue el interés de trabajar al mismo tiempo pintura y arquitectura. La biblioteca central es muchos murales en uno, cada una de sus caras narra una historia diferente y todas están cubiertas de millares de piedras coloridas, técnica desarrollada por O'Gorman y Diego Rivera para crear superficies que desafían al tiempo. Hay más de 4.000 metros de muro. Para esto recorrió minas, escogió ciertos colores, estos colores maravillosos que vemos, salvo el azul. El azul es concreto, pintado y roto a manera de piedras. Dar forma a este mural requirió de paciencia, muchas personas y de uno O'Gorman que dibujó cada fragmento de la obra en tamaño real para lograr la perfección en cada detalle. Se ponía en el suelo, se ponían las cajas de madera y ponía el dibujo. Y sobre el dibujo, con un grupo pequeño de trabajadores, acomodaban las piedras donde iban. Para O'Gorman, la biblioteca central fue un punto de inflexión. Es el quehacer de un arquitecto convertido en pintor que a la mitad de su vida encontró el equilibrio entre sus dos vocaciones. UNAM. 100 años de muralismo.